A ver, Barneol. Mañana volvemos con más noticias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Han cumplido los pronósticos y han bajado de forma muy notable las temperaturas en buena parte de España. Un descenso de entre 8 y 10 grados en algunos casos y en otros, donde no ha sido tan excesivo el descenso. ¿Podemos empezar otra vez, perdón? Que no me gusta nada.